Indígenas nahuas de Tlamamacán mantienen la tradición de utilizar las plantas medicinales para sanar sus enfermedades. En la comunidad, con más de 1.500 habitantes, las mujeres, hombres y niños siguen curando sus padecimientos con la medicina tradicional a base de más de 100 plantas y árboles medicinales. Más de seis manantiales son conservados por los pobladores para evitar su contaminación. Los habitantes, para preservar sus árboles y evitar la deforestación, colocan letreros que prohíben cortarlos, tirar aceite a la orilla del río y cuidar la fauna silvestre. El agua que se utiliza es para cocinar frijoles porque es un agua muy especial para las comunidades. Frijoles y toda clase de comida se usa ese tipo de agua, de los manantiales. Problemas como la fiebre, dolores musculares, heridas, diabetes, problemas del corazón, entre otras enfermedades, son tratadas con plantas y árboles que alivian estos malestares. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.